... El reclamo es en solidaridad con los obreros constructores de Chubut que han sufrido la etapa de Mario Gandeve como gobernador de la fila provincia una persecución permanente y en un intento más que manifiesto por desestabilizar el sindicato y el gremio persecución al secretario general, intervención en asuntos gremiales querer conformar un sindicato paralelo con una agrupación tristemente llamada Los Dragones que son personajes que algunos trabajan en la mina del Cerro Dragón otros no son trabajadores constructores lo que hacemos acá es manifestarnos y hacerles saber que no se puede manejar como patrón de estancia por más que él sea gobernador de su provincia si comete un acto de justicia, si se mete con la institucionalidad de los trabajadores se los vamos a hacer saber a los trabajadores, se los van a hacer saber a cualquier parte que vaya ¿Cuántos trabajadores están manifestando hoy acá? acá en este momento somos 50, 60 compañeros de la MUOCRA todos trabajadores de acá de Bahía Blanca muchos de ellos han cedido su salario diario para estar hoy acá manifestándose pero es la primera vez que vienen las neves a Bahía Blanca ¿por qué eligieron esta oportunidad? lo que ocurre es que nunca vino la vez que vos te referías, hace dos años vino que estuvo en el Hotel Italia y bueno, nosotros todavía como agrupación estábamos en un proceso de conformación no estábamos para dar respuestas que le estamos dando y ahora sí lo hicimos antes no vino antes no vino ¿Ustedes van a seguir durante toda su cuadrilla manifestándose hoy? No, 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 nosotros hoy acá con esto terminamos nuestra participación queríamos manifestar esto que estamos manifestando y que la Nave lo sepa que le va a pasar esto, tanto en Bahía Blanca como en cualquier ciudad que vaya se juntáis a un grupo de militares de trabajadores de policía